Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Lunes, lunes de famosos, hoy tenemos una periodista extraordinaria que usted ya conoce, todo el mundo conocemos, ella es Marta Figueroa. ¿Cómo estás, Martita? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos a todos, ¿qué tal? Igualmente, pues aquí andamos, aquí andamos, Martita, chambeándole, no nos queda de otra. O sea, en esta cuarentena que se nos fue a doscientotena y no sé qué tanto, y seguimos, parece que en semáforo rojo y que regresamos y que no, y que algunas colonias, y bueno, esto es un relajo, pero, pues ya se nos está yendo el año. ¿Cómo te está yendo a ti? Sí, tremendo. Justo el otro día estaba pensando, dije, ¿cómo puede ser que ya sea noviembre, si yo estaba aquí sentada en marzo esperando a que pronto retomar las actividades, ¿no? Bueno, pero yo creo que también donde uno demuestra la fuerza como persona es saberse adaptar a lo que la vida te pone y a lo que te va tocando, ¿no? Entonces, si no es por aquí, es por allá, y si no, por donde la vida te va llevando y saber ir. Porque si no, pues te entra la frustración, te vuelves loco, hay mucha gente que se ha deprimido, hay gente que no ha sabido cómo, en fin. Entonces, yo creo que hay que estar, hay que estar bien y tratar de poner nuestro resto. Y, pues, esto nos tocó y hay que vivirlo y hay que asumirlo y hay que seguirle, ¿no? No nos queda de otra. Pues sí, Martita. Antes que empecemos, por favor, déjame saludar a mi compañero Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, muy contento de tener aquí a Marta con nosotros. La verdad, gracias, Marta, por estar aquí en Los Sobrevivientes. Marito, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y, pues, bueno, iniciando esta entrevista con un famoso más y más del mundo del tema que es de investigación, que el tema que es de comunicación, el tema que es de periodismo, un tema con una persona profesional en su rama. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Marta? Marta que se dedicó, pues, a esto del espectáculo. Pero, Martita, antes de que entremos en estos temas del periodismo, tú en algún momento en tu vida quisiste ser sobrecargo. Y luego, ¿cuándo fue que dices? Sí, fíjate que no sé en qué momento se me ocurrió. Me parecía, yo creo que, pues, de muy chiquita. Yo creo que cuando mis papás me subieron a un avión, creo que se me hizo muy glamuroso cómo pasaban estas señoritas divinas con su uniforme y andaban ahí en los aviones, ¿no? Están dudando, ¿no? Yo creo que vi... Ya sé, de chiquita. Luego esta telenovela de Ana del Aire con Angélica María. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Y no sé por qué se me antojó, porque luego que no es la estatura, me chocan los aviones, me gustan me estereando. O sea, dije, en un momento pensé que era si iba a estar bueno para mí. Pero, no sé, de chiquita se me hacía increíble la idea de viajar y eso. Entonces, no sé. Pero ahorita ni me gustan los aviones. O sea, empieza la turbulencia y me quiero aventar. O sea, bueno. No, bueno, pues qué bueno que no fuiste sobrecargo. Pero bueno, ya cuando por fin pudiste, bueno, terminaste tu carrera, fuiste periodista, querías ser periodista, querías ser corresponsal de guerra. Eso también estaba igual de extremo, ¿no? O sea, yo no me imagino a Marta Figueroa de repente en la guerra de Irak acá. ¿Qué pasó, Joaquín? Estábamos en medio de los bombazos, ¿no? Es que yo desde chica siempre he sido muy influenciable. O sea, eso está probado. Y igual que cuando quería ser sobrecargo, ¿no? Que se me hacía padrísimo que hay que ver primero. Yo no sabía también que iba a medir unos 53. Si lo hubiera salido de niña nunca se me hubiera antojado, ¿no? No alcanzo ni a subir la maleta. Siempre estoy diciendo, señor, ¿me ayuda con mi maleta para subirla arriba? Y también de niña no sabía que yo, pues, lo que me iba a fascinar iban a ser los espectáculos. Pero yo cuando empecé a estudiar periodismo en la Escuela Carlos Soptién, como que algún día vinieron los corresponsales de guerra. No me acuerdo exacto quiénes eran. Eran dos que habían estudiado ahí en la escuela. Que habían publicado un libro. Que justo estaban sacando un libro que se llamaba Yo Corresponsal de Guerra. Me acuerdo perfecto. Y fueron a enseñarlo en una conferencia en la escuela. Y me quedé muy impactada. Entonces dije, no, 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 yo también quiero ir y quiero hacer eso. Yo ya me veía así, pecho tierra, ¿no? Librando los bombas. Luego dije, el primer día que vi sangre, porque me tocó un choque yendo de aquí a la escuela. Dije, ¿en qué momento quería ser Yo Corresponsal? Corrí para el otro lado. No, no, no. Hay que ver. Te digo estas cosas locas que se me metían en la cabeza. Sí creo que siempre fue muy claro y hasta la fecha me sigue encantando el periodista. Eso es algo que sí le atiné y que sí me gustó. Y que sigo muy contenta y que todos los minutos digo, gracias Diosito, que sí tuve muy claro siempre esta profesión mía, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Martita, ¿en qué momento decides irte por el lado de los espectáculos? O sea, ya, porque como periodista cuando estás estudiando, si dices, quiero ser Corresponsal de Guerra, no, mejor quiero dedicarme a espectáculos, no, mejor a política, no, mejor a Nota Roja, no, mejor. ¿En qué momento dices, no, sabes qué, me voy a espectáculos? Pues fíjate que no fue decisión propia. La verdad es que yo cuando me fui a los espectáculos estaba metida, estaba metida en los toros primero, que fue mi primera pasión, la cosa de los toros. Y luego mi primer trabajo fue en una revista que ya no existe, del periódico Excel, que se llamaba Revista de Revistas. Y estaba yo ahí, me encargaban de hacer cosas variopintas y de todos los colores y sabores. Entonces estaba yo en eso, haciendo mis pininos, cuando uno de mis amigos, torero, que ya no está con nosotros, Miguel Espinoza Armillita, y su apoderado José Manuel Espinoza, que eran grandes amigos míos, me dijeron, oye, es que nos encanta tenerte aquí, te queremos mucho, pero tú qué fregados haces en los toros. O sea, tú te tienes que ir para los espectáculos porque este es un mundo de hombres y no, no es para una chamaca como tú, de veras. O sea, vete a los espectáculos y sabemos que ahí vas a estar muy bien. Y me recomendaron con un amigo suyo, que era Jesús Gallegos, director de TV y novelas en ese entonces, pues caí en blandito. Y a partir de ese día que Chucho me abrió las puertas, pues no me he separado los espectáculos ningún día, ¿no? Claro. Estamos teniendo ahí. Ahí estaba, Chucho me dijo, cuando me conoció, ahí vete. Yo dije, muy bien, señor. A su orden. Yo creo que en el año 87, por ahí. Entonces, ya son muchos, muchos, muchos años en los espectáculos. Don Chucho, Don Chucho ya estuvo con nosotros, ¿eh? Ya estuvo aquí platicando con nosotros. Es una delicia platicar con Chucho porque, bueno, ¿qué no sabe y a quién no conoce Don Chucho? Eso es impresionante. Oye, pero en esta revista que platicas, Martita, empezaste entrevistando políticos, ¿no? Creo que tenemos un retraso ahí. Sí, en la Escuela de Periodismo. Pero, pues, estábamos en esos momentos en que crees que lo sabes todo y que todo lo puedes y que no se te atora nada y que todo muy bien. Y entonces, este, me acuerdo que en esa época, pues, era cuando los candidatos les decían los tapados. Este, y entonces me dijeron, vete a entrevistar a los tapados. Y me mandaron a entrevistar a tres políticos. Este, otro creo que era Alfredo del Mazo. Luego me mandaron a entrevistar a Clavillazo, que esa entrevista me impresionó muchísimo. Porque dije, ¿cómo que yo voy a conocer a Clavillazo? No más. Dije, ¿cómo? Feliz. Pues, el mismísimo. Antonio Espino Clavillazo me recibió en su oficina. Este, pero no para hablar de espectáculos, sino para hablar de... Carmen Salinas, me mandaron a preguntarle quién era su candidato. Entonces, hablábamos de política. Muy raro, muy raro, porque yo hasta la fecha digo, ¿y yo cómo pude hacer eso? Pero bueno, lo hice. Este, porque yo a todo el tiempo decía que sí. Me decían, ¿sabes hacer esto? Sí, claro. Este, me dijo que me dijeron, oye, ¿sabes de béisbol? Pero me sé todo. Ah, pues, me cubrí el juego. No sabía qué hacer. O sea, no sabía ni cuál era la bola, pero ni quién anotó, pero cómo era, pero para dónde se corría. No tenía ni idea. Y me senté junto a los compañeros de la prensa de deportes y les dije, ayúdenme, se los suplico, porque no tengo ni idea. Ya me imagino, hombre. ¿Cómo pude? ¿Escuchas tú, Leo? Fórmica, imagínate. No, no, no. Bueno. Sí, es que se nos está cortando un poquito, mi querida Marta, no sé si es tu conexión a la red o no sé qué pasa, pero de repente te nos congelas o se corta un poco la voz, no sé. Si tú nos ves igual o nos ves bien, ¿cómo nos percibes? Sí, de hecho ya se congeló, ya está medio congelada. Sí, ya. Yo creo que ahorita sale, ¿no? O sea, yo creo que sale de la grabación y vuelve a entrar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero fíjate nada más cómo es el mundo mientras regresa Marta, cómo es el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente no habrá pasado por la oficina de Don Chucho Gallegos, no? Imagínate nada más Don Chucho, que es una institución en eso del espectáculo, creador del TV y novelas, pero antes Don Chucho estuvo también chambeando en el teleguía. ¿Te acuerdas del teleguía? Sí, todavía me acuerdo del teleguía, todavía me acuerdo de TV Notas, TV y novelas, pero el teleguía era una cosita así cuadradita, ¿no? Si no me equivoco, venían todos los programas de televisión. Venía toda la guía, sí, toda la guía de, creo que era semanal, ¿eh? De lo que iba a pasar hace cuanto en el Canal 2 y tú veías ahí a ver el martes qué va a haber a las 3 de la tarde. Imagínate la guía impresa, la guía impresa. Oye, pero hay algo, hay algo que la verdad, o sea, sí me identifico con Martita de lo que comentó. Ya regresó. O sea, cuando tú estás estudiando no sabes, ah, ya está, ya está de vuelta, ya está de vuelta. No sé si lo hizo Martita, pero ya regresó el internet y nos quedamos en esto de Chucho Gallegos, que entraste a trabajar ahí, que bueno, luego te fuiste a cubrir un partido de béisbol. Un partido de béisbol. Ajá. Es que esta cosa de internet, luego no falla. Sí, falla mucho. Sí. Falla mucho. Ya cámbiate de, ya cámbiate a Isi, Martita. Ahí sí. Cámbiate a otra compañía. Ahí estoy. ¿Estás en Isi? ¿Estás en Isi? No, entonces cámbiate a otra. Me voy a ir con Don Esi, que me compre más caro. Sí. Yo creo que sí. Oye, ¿y cómo resolviste el tema? O sea, le preguntaste a tus compañeros periodistas, bueno, ahí a los de deportes, y ellos te ayudaron para sacar la nota, y luego, ¿qué onda? Ya se nos congeló, creo que otra vez. Sí. Sí, qué caray, hombre, que le está fallando ahí. Pues, fíjate que, ahí estoy, fíjate que me ayudaron, me tocaron unos que eran buenas gentes, y medio ahí me decían, pon esto, pon otro, que quién sabe cuál es la entrada, y que no sé qué, este, hay más o menos. Y también me compré el biódico del día anterior, como para ver cómo se escribía, y cómo se, o sea, cómo se redactaba, porque pues cada deporte tiene su redacción específica, ¿no? También los toros tienen su redacción muy específica, el básquetbol, el béisbol, entonces me puse ahí más o menos a ver cómo se escribía, y con los datos que había apuntado en mi libreta, porque me decía un compañero de ahí, este, eso, apunta, que fueron quién sé cuántas entradas, y que fue, no sé qué, este, apunte este nombre, y entonces yo apuntaba datos, y entonces ya con la redacción otra ya más o menos fui armando nota, y salí ahí, o sea, Dios es grande y me quiere muchísimo, porque estuvo muy, muy, muy difícil eso. Bastante rudo. Oye, Martita, ¿cómo ves la televisión, la televisión hoy en día? La televisión que te tocó a ti, con Pati Chapoy, a la televisión de hoy en día, que está haciendo competencia con streaming, está haciendo la competencia con cada vez más canales y cada vez más medios. ¿Qué futuro le ves? Porque inclusive la productora, tu exjefa, Magda Rodríguez, que en paz descanse, ella misma decía que creía en la televisión, que la televisión era el mejor medio, pero yo sé que tú eres más como de nuestra oleada, y que sabes que la televisión está perdiendo terreno, digo, no es lo que era hace 20 años. Pues mira, yo coincido totalmente con Magda, y yo creo que la televisión es el medio más poderoso de todos, de comunicación, o sea, independientemente de lo bien que puedan estar funcionando ciertas plataformas, porque todas, algunas también son logros como temporales, y todo lo que me digas, la televisión, y sobre todo la televisión abierta, yo creo que no van a desaparecer nunca. Y no solamente vengo de la época de la televisión de Pati Chapoy, sino mucho antes, cuando yo trabajaba detrás de cámaras, yo sí puedo presumir haber sido televidente desde muy chica, con mi abuela nos sentábamos a ver la televisión, creo que le encantaba ver a Siempre en Domingo, por ejemplo, y luego que me invitaran a trabajar en Siempre en Domingo. Y trabajando en Siempre en Domingo, los ratings eran apabollantes, porque además era cuando no había tantos canales, no había ninguna plataforma, desde luego, no había internet, no había nada, y todo el mundo veía el canal. Entonces, de repente llegaban ratings de cualquier programa del domingo simple, que no era un programa especial, un programa del día a día, de cualquier domingo, y eran 50 puntos de rating, y eso significaba, según las mediciones que hacían, que la mitad de la población había estado viendo el programa con el señor Velasco. Entonces, imagínate, yo vengo y yo sí soy una fanática de la televisión, me gusta mucho. O sea, yo sí no llego a mi casa y desconecto y me pongo a ver series. No, lo hago el fin de semana cuando se me antoja alguna. De pronto, cuando mis compañeros me dicen, es que ya vi esta, pero ya vi la otra, pero ya vi esta de 15 capítulos, yo digo, ya, ¿qué hora puedes? O sea, yo lleno y sí me gusta aprenderle a la telemobela, y sí me gusta ver las noticias, y sí la aprendo como acompañamiento, como muchas familias. Es decir, yo sí la disfruto mucho. No solo me gusta hacerla, porque me encanta mi trabajo en la tele, sino me encanta verla. Soy una súper televidente enloquecida. Entonces, yo creo que no va a desaparecer. Yo creo que pasará, como muchas otras cosas, que dejan de tener tantos adeptos. Me estaba acordando en el caso de Luis Miguel, que decían, es que Luis Miguel ya no es lo que era. A lo mejor no, pero sigue siendo Luis Miguel. Y nadie se le acerca. Podrá ser muy chido el potrillo, y podrá ser muy chido la persona que me digas, pero Luis Miguel... Luis Miguel. Yo creo que así es la televisión también, y creo que la televisión no va a desaparecer nunca, y aunque haya cierta gente que se vaya para otro lado, ahí está la tele, y ahí está Luis Miguel, ¿no? Oye, haciendo alusión... Oye, y hablando de Luis Miguel... Si me permite, nada más esta pregunta. Es lo que iba a... No, antes nada más de que se me va a... A ver, dale. Estaba platicando ahorita Marta, que trabajó con Raúl Velasco, y quería hacer alusión a esto, porque Marta antes estaba trabajando en FM Globo, y en FM Globo criticaban mucho a Raúl Velasco. Le tiraban a Raúl Velasco que en paz descanse, y entonces luego Raúl Velasco le llama a Marta, y le dice, vente para acá con nosotros a trabajar. ¿Cómo fue eso, Marta, después de que le tiraban a Raúl Velasco, y de repente trabajando con él? Sí, ahora sí que eso no se debe de hacer, lo hice y nunca más. Me llevé mi lección. Resulta que estábamos ahí en FM Globo, que era mi compañero, y estábamos hablando siempre el domingo, y decíamos lo que decía mucha gente en esa época, ¿no? Que qué horror Raúl Velasco, que qué horror de programa, porque eso se decía, que qué aburrido, que él era un ignorante, que él no sabía, que ta, 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 ta. Y pues nosotros también dijimos, y viste ahí en el programa, y viste tal cosa, y no sé qué. Y entonces nos mandaron llamar a la oficina de Raúl Velasco, a Javier, a nuestro productor, a Alfonso, y a mí. Ahí vamos los tres, a las oficinas de Raúl Velasco, en Las Lomas, en la Ciudad de México. Y pues nos dio una cachetada con guante blanco durísimo, ¿no? Dijo que nos quería conocer, que quería que lo conociéramos, que porque no podíamos hablar de él sin conocerlo, y que pues que para eso nos había hecho venir a sus oficinas. Platicó con nosotros, ta, ta, ta. Él se mostró como muy informado sobre nosotros, como diciendo, yo sí los conozco a ustedes, porque ustedes no me conocen a mí, lo elemental que hay que hacer cuando uno es periodista, ta, ta. O sea, sí nos puso una santa, pero muy educada y muy bien y muy elegante. Guante blanco, guante blanco. Entonces, ya, nos fuimos, ahí sí con la cola entre las patas, los tres, bien, 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 ¿no? De regreso a nuestra estación. Y a los pocos días, o sea, no me acuerdo si fue al día siguiente, si fue a los tres días, si fue a la semana, me llamaron de parte de Raúl Velasco para decirme que le había caído yo muy bien y que le gustaría que trabajara en su oficina, ¿no? Ahí en su equipo de producción. Obviamente, yo dije que sí al minuto, o sea, nunca me puse a pensar, es para tenerme cerca y que allá lo moleste, es para hacerme sufrir toda la vida por lo que dije, o sea, no, yo nomás dije, ahí sí, claro, por supuesto que sí y me fui a trabajar con él y puedo decir que fueron de los tres años más seleccionadores y más felices de mi vida, o sea, fue un trabajo soñado, fue un trabajo en el que aprendí muchísimo, increíble, o sea, un trabajo de veras increíble, 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 que qué bueno que sucedió y terminé teniendo con él una relación padrísima, este, era un cuate muy, era un jefe muy paternal, por lo menos conmigo, no te voy a decir que fue mi segundo padre, como luego la gente dice, no, yo la verdad tuve un padre impresionante, entonces, no me hizo falta papá para nada, pero él sí, era muy paternal conmigo y sí, fue un jefazo y sí, fue un gran maestro, eso sí, este, un gran maestro y un gran compañero de trabajo, un gran jefe, entonces, pues sí, siempre muy agradecida con él, este, y pues bueno, imagínate lo que no, lo que no vi ahí, lo que no aprendí, lo que no escuché, bueno, imagínate. Ya me imagino, perdón, le decías de Luis Miguel. Sí, le iba a comentar, ahorita que sacó a tema Luis Miguel, escribiste algo, cuando cumplió 30 años de trayectoria, tú escribes un libro y lo sacas y después vuelves a sacar como una reedición de ese mismo libro, creo que en el año 2018, si no me equivoco, y fue un buen momento, porque creo que en ese mismo año es cuando estaba lo de su serie, ¿no? Entonces, me imagino que iba por esa tendencia, ¿no? Pero a lo que voy es que eres de las pocas periodistas que se ha acercado a Luis Miguel y que él ha visto un trabajo realizado en sus propias manos, después de tantas copias que tú le enviaste, que él mismo lo checara, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes, Martita, al ser una de esas pocas afortunadas? Hasta suspira, mira, hasta suspiró. Sí. Pues, es que la verdad, este, siempre, yo siempre defiendo mucho ese tema, ¿no? El tema de Luis Miguel, porque la gente, cuando salió mi libro, y también antes, desde que Luis Miguel tenía cierto favoritismo conmigo a la hora de sus presentaciones o de hacer entrevistas y esto, siempre me decían, es que tú eres fan, ¿no? Como si ser fan fuera así como guácala, ¿no? Este, yo decía, y, sí soy, o sea, soy periodista, pero sí lo miro muchísimo y creo que lo principal cuando vas a entrevistar a alguien es admirarlo y yo, Luis Miguel, me parece, aquí en China, el mejor cantante en español del mundo, ¿no? Fuera periodista yo o yo fuera secretaria o fuera Aeromosa como quería o como fuera, ¿no? Sí me parece eso y entonces, pues, si el destino me puso también a que Luis Miguel se convirtiera en mi fuente y a que me tocara seguirlo por tantos y tantos años y tal, yo dije, pues es para algo, ¿no? Y este, y tuve la fortuna de llevarme bien con él, este, porque como sabemos pues no todo el mundo, este, hemos estado muy cerca en muchos momentos, hemos estado muy lejos en otros momentos también, porque así es la vida y porque así es Luis Miguel y es un personaje y es un personaje al que le tengo agradecimiento también porque me brindó apoyo en momentos en que yo lo necesitaba, ¿no? Periodísticamente hablando también. yo a él también, yo a él también, en lo personal, entonces, bueno, hicimos una relación, digamos, padre, de periodista, artista, no es esta relación de vámonos el domingo a cenar a tu casa, ¿no? Como él tiene a sus verdaderos amigos, claro que no, pero sí es de, sabemos apoyo mutuo, nos tenemos cariño, este, hemos estado juntos en muchas ocasiones, me ha invitado a cenar muchas veces, en fin, hemos compartido momentos muy padres y, y pues ahí está, ¿no? Este, él agradeció de alguna manera el libro, yo lo escribí con mucho cariño y, y bueno, pues ahí está, a los compañeros que no les gustó porque decían que era el libro de una fan, pues ahí está, el libro, ¿no? No es de una fan, simplemente estoy contando lo que me sucedió con él y de pronto son, no, no todo era miel sobre hojuelas en ese libro, ¿no? Si tomaron la, el tiempo de leerlo y también, pues uno cuenta lo que le sucede, tengo muchos compañeros que no son tan honestos y no se atreven a decir, me senté, me diaron en una banqueta a esperar al artista porque, ay, no, ¿cómo van a decir que yo, súper periodista, esperé a no sé quién, cero, él que me esperé a mí, ¿no? Yo digo, ¿qué? Me senté afuera en la banqueta hasta que me hizo caso y me levanté en el concierto hasta que me hizo caso y pude hablar con él. O sea, si así es la manera, pues eso hago, ¿sabes? Y a mí no me da pena, ya me conoce, ya soy honesta, ya sé que soy muy neta y digo, ¿cómo es? En fin, fue un libro que me dio muchas satisfacciones porque entre que sí, que no, se vendieron cerca de 40 mil copias, que son muchísimas y que se fue a muchos países del mundo también, a Brasil incluso, donde ni entendían porque el libro estaba escrito en español, nunca se tradujo ni nada y se vendió muchísimo. Y yo dije, gracias Diosito, este, qué padre, ¿no? Qué buena onda, qué buena. Oye, tenemos que, tenemos que platicar ventaneando, Martita, porque eso fue un trancaso, todo mundo te conoció, inclusive tú en algunas entrevistas llegaste a decir que, que sí se le subió, se le subió a todos los que trabajaban ahí porque bueno, fue un trancaso igual el haber trabajado ahí. Todo iba muy bien, todo era bien sobrejuelas hasta que te vas al Mundial de Francia, regresas y de repente te voltean, te voltean el juego, ¿no? La jugada, te dicen que has tenido tanto éxito que te vas a tener tu propio programa y luego ni propio programa y es como, como, como te dan las gracias. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso para ti, Marta? Pues en su momento fue terrible, ¿no? Este, sí fue muy fuerte, pero afortunadamente venía yo de ese éxito en el Mundial, entonces bueno, no sentí tan feo, ¿no? Como si nomás te avientan y vas a dar por allá. La verdad es que me duró bastante tiempo el éxito del Mundial y también, pues, hay que decirlo, no me fui en mi mejor momento inventaneando, ya nos llevábamos mal, ya no era el éxito que habíamos tenido al inicio, ya eran otros compañeros, en fin. entonces, por ahí tampoco me dolió tanto, fue tan bien como decir, ay, gracias, yo sí, ya, ¿no? Cosas se superan, no pasa nada, sí fue una cosa impactante ventaneando, no solamente para nosotros, fue un parque de aguas en la televisión y tuve la suerte y la fortuna de ser parte de ello, ¿no? Como todas las cosas en la vida son muy buenas hasta que dejan de serlo, nosotros también nos queríamos mucho hasta que nos dejamos de querer y es una experiencia que no para nada me gustaría borrar en la vida y volvieran a hacer por favor que me vuelvan a escoger para estar inventaneando y que vuelva a pasar lo mismo y ya, pues, a seguirle, ¿no? Ahí se quedó para siempre lo que nosotros hicimos y, pues, dejó una escuela que luego todo el mundo quería imitar, luego todo el periodismo y espectáculo se convirtió como inventaneando, este, luego ya también todo se aburrió y tuvimos que darle también la vuelta para otro lado, en fin, este, pero hicimos historia y eso nadie nos los quita, ¿no? Nos quedamos con nuestro sello y nuestro logro y fue una historia de veras, de veras, de veras increíble, o sea, tendrían que haber estado en nuestros zapatos para ver el éxito que tuvo ventaneando y el impacto que tenía a todos los niveles, ¿no? Este, fue de veras una cosa de no creerse. Hasta la fecha nos acordamos y decimos, ¿cómo pudo ser eso? ¿no? ¿Cómo nos pasó? Este, ¿cómo un día nos tuvieron que sacar en ambulancia de un hotel porque la gente se ponía loca y nos caloneaban como si fuéramos menudo, menudo los cuarentones para que ya? Ándale, como menudo, exactamente, como menudo. Ahí, otra vez, ahí se está medio cortando tu internet, Matita, pero sí alcanzamos a escuchar eso que bueno, nos tuvieron que sacar en una ambulancia tipo menudo. Oye, ¿y cómo quedaste con Pati Chapoy? Te la encuentras ahorita en la calle y la saludas como compañera que fueron, ¿no? Como una compañera de trabajo. Nos saludamos, nos saludamos como la gente. Hubo un momento muy malo que tuvimos varios años que no podíamos ni vernos, me odiaba yo a ella porque también estábamos en medio de un proceso legal muy desagradable y ahora como todo, todo pasa, todo se compone y aquí no pasa nada y entonces ya nos vemos y ¿cómo estás? Bien y tú bien, ¿cómo está tu marido? Muy bien y tu hijo, muy bien, gracias, gracias, que te vaya bien, igualmente, igualmente, ¿no? Y hasta ahí. Sí, bien. Sí, ¿qué? ¿no? Oye, Martina, pero yo te quiero preguntar algo, o sea, aparte, bueno, sabemos que ahorita ya mencionaste que hubo un momento en el que odiaste a alguien, ¿no? ¿Y a quién admiras en el mundo del periodismo, del espectáculo? ¿A quién admiras? Uy, pues a un montón de gente, o sea, yo desde niña admiraba a Guillermo Ochoa, o sea, yo quería ser como Guillermo Ochoa, o sea, yo lo veía y decía, guau, Guillermo Ochoa, ¿no? O sea, yo admiraba mucho a los periodistas, me encantaba Zagudovsky, me gustaba López Dóriga, ahora me gusta el trabajo que hacen muchos compañeros, no sé, me gusta el trabajo de Carlos Doret, me gusta el trabajo de Adela, me gusta el trabajo de muchos compañeros y pues artistas a muchos, o sea, yo, por ejemplo, soy una fanática del cine, los actores de cine, nunca los quiero conocer, o sea, nunca quiero conocer, por ejemplo, a Javier Bardem, porque si me hace una mueca y lo agarro en su día de mala, se me va a caer y entonces no voy a ir a ver ninguna de sus películas de mi actor favorito, este, amo a Tanks, este, me gusta mucho Emanuel, que me parece también que es un personaje que cambió la música, aquí en México y que últimamente no se le dio el valor que tuvo, no se reconoció su carrera del tamaño que era, este, a Joaquín Sabina, a Miguel Bosé, o sea, tengo muchos cantantes admirados, a muchos actores y también son por temporadas, ¿no? vas descubriendo a la gente, vas viendo lo que hacen y dices, guau, qué padre lo que acaban de hacer, qué bonito esto, y yo sí soy de estar viendo cosas siempre, o sea, soy de, que me gusta leer, ir al cine, este, el teatro ahorita es lo que traigo más atravesado y lo que menos veo, pero, pero sí me gusta ver todos los programas, las novelas, todo, me gusta ver, ¿no? Entonces, me van saliendo y me van surgiendo admiraciones en el camino conforme voy descubriendo cosas y viendo proyectos, ¿no? Oye, comentando de esto, ¿te has quedado con ganas de entrevistar a algún famoso detalle internacional o nacional? Pues sí, o sea, sí me gustaría los, los grandes actores, ¿no? Sí, sí me encantaría, pero siento que, que mejor no, este, afortunadamente pude entrevistar a los que, a los que quería en su momento, ¿no? No creo que se me haya quedado nada guardado, te digo, de repente voy al cine y veo una película y digo, híjole, cómo me hubiera encantado entrevistar a este cuate, ¿no? Y decirle que por qué esa película o ve algo nuevo de Salma Hayek y digo, quisiera hablar con Salma Hayek, ¿no? Este, que Salma es uno de los personajes que siempre me ha parecido increíble, pero sí, la he entrevistado algunas veces, pero sí es alguien de quien incluso me gustaría hacer algún proyecto padre, porque me parece una mujer impresionante, ¿no? Este, y de pronto sí la valorábamos mucho y luego de pronto ya no. Entonces, no sé, es uno de los personajes que le traigo ganas para hacer algún proyecto después o algo. oye, Martita, ¿a quién no entrevistarías nunca, ni aunque te pagaran? ¿A quién no entrevistarías? No, si me pagan a quien sea, ¿eh? Yo, parece, soy muy sencilla, a mí me tragas, y me dices, siempre, yo lo hago feliz, porque la verdad es que esa es parte de la chamba y del profesionalismo, la mitad de la gente que vemos, dices, y nosotros ponemos cara padrísima y aquí no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que no, que no me llama la atención, que qué me va a contar, ¿no? Hay muchos actores nuevos, muchos que, muchos blogueros estos nuevos, muchos de la gente que está en los TikToks que digo, ¿y es que me vas a venir a contar o qué? Y te digo una cosa, yo el último lo platicaba con Pepillo Origel, que a él le fascinan las entrevistas, a mí no. O sea, yo si me pudiera abrir las entrevistas en los programas, me brincaba el segmento de las entrevistas, porque a mí lo que me gusta es platicar y hablar y decir, contar y tratar. No, no me encantan las entrevistas, la verdad, ni quiero ser una buena entrevistadora, entonces, nunca me he quitado el sueño, ¿no? Y hay gente que se dice, no, es que sí, y todos quieren entrevistar, y yo, zafo, yo no, yo no quiero hacer ninguna entrevista. Fíjate, es bueno saberlo, es bastante bueno saberlo. No, pues ya no te voy a preguntar entonces. Sí, te lo juro, a mí ponme a escribir, a mí ponme a comentar, a mí ponme a hablar, a mí ponme las tertulias, eso es lo mío, ¿no? Ok, me parece... La tertulia, como la tertulia de la clip, porque luego, ahí anda, no sé si has visto su programa que tiene por internet, pero bueno, me queda Marita, me queda Marita, no sé si quieras preguntarle algo. Sí, 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 tengo aquí una serie de tres preguntas nada más, tres, cuatro preguntas más, ya para dejar a Martita que se vaya a comer, pero le quería preguntar, bueno, yo le pregunté a quién no entrevistaría nunca, ¿cuál ha sido el momento más penoso cuando has estado en la televisión o entrevistando a alguien que diga, sí, ¿cuál de esto fue lo más penoso que me pasó? Pues no ha sido uno en particular, de pronto son, dependiendo de la época, ¿no? O sea, da mucha pena cuando te equivocas de nombre con un entrevistado, por ejemplo, te quieres que te trague la tierra, este, algún día en radio este, estaba Angélica María y no sé por qué le dije Silvia Pinal, o sea, se me cruzaron los cables porque evidentemente fue hace pocos años, entonces evidentemente yo sé quién es Silvia y quién es Angélica, pero no sé, viéndola le dije, oye Silvia y casi se muere Angélica. Este, últimamente este problema que tuvimos con Erika Buenfil, de que se me puso muy loca y tuve que salir a hacer una disculpa, ese momento tampoco me encantó, pero dije, pues lo hago y ya está. Alguna vez también que, no sé, alguien ha llegado conmigo a los golpes y también, desde luego, pues es una cosa penosa. En fin, van siendo, depende del momento, ¿no? Hay momentos en que todos te resbalan, hay momentos en que no, que estás más fuerte que otros y así. Son gajes del oficio, ¿no? Por supuesto. De alguna manera terminé siendo un poco corresponsal de guerra porque hay unos famosos que están peor que cualquier bombazo. Oye Martita, yo quería preguntarte algo, o sea, como periodista de espectáculos, ¿qué es lo que necesitas para aguantar todo este tipo de tanto burlas, críticas, todo lo que es hasta bullying, hasta cierto punto? ¿Qué es lo que necesitas para aguantar todo esto en el mundo del espectáculo? Porque sabemos que para el mundo de la política es otro, otro tipo de ambiente, otro tipo de periodismo, otro tipo de redacción, edición, bla, bla, bla. Pero el mundo del espectáculo sí es mucho de ella dijo, él dijo, él me comentó, me respondió, le agredí. Es como otro mundo. ¿Qué necesitas para hacer lo que haces y aguantar precisamente el periodismo del espectáculo? Pues mira, yo creo que con todo lo principal, lo que necesitas es, primero, ser veraz, decir la verdad, porque ahí ya llevas todo el trecho ganado. Si dices verdad, no importa que luego te reclamen, que luego te digan, que luego, mientras tú digas la verdad, lo demás se te resbala, ¿no? Eso creo que es lo principal. Y lo segundo es que debes de saber quién eres. Si tu papel es ser prio y estás de este lado el espectáculo está padrísimo, pero si tú quieres estar del otro lado, ahí ya perdiste. O sea, si tú realmente quisieras ser cantante, quisieras ser el famoso, quisieras ser el entrevistado y no el entrevistador, ahí ya te perdiste, ¿no? Esos que llegan a entrevistar a Alejandra Guzmán y ellos quieren hacer un burlote para que se hable de ellos y no del artista o estos de que se murió alguien y, oh, yo estuve siete veces con el muerto, vean, y se trata de ellos, no del muerto, ¿sabes? Ahí es donde te pierdes, y yo siempre he tenido muy claro que a mí siempre me ha gustado estar de este lado, siempre, que la gente muestra interés en tipos, qué bueno, ¿no? Y eso fue a raíz de Ventaneando, pero porque fue un fenómeno en particular, no porque quiere decir que a partir de ahí a todo mundo ya nos volteamos y ahora los famosos somos nosotros, pues no, fue una cosa que fue una consecuencia de nuestra chamba, pero somos periodistas, estamos de este lado, ¿no? Yo no hice la película, yo no la actué, yo estoy de este lado, entonces, este, hay que tener muy claro dónde está uno y además yo personalmente, mi carácter y mi forma de ser, mi personalidad es así, o sea, yo no me tomo muy en serio ni lo bueno ni lo malo, así como las cosas horribles que me dicen se me resbalan, lo bueno también trato de que se me resbale, porque también hay otros que se creen, ay, eres increíble, eres precioso, eres buenísimo, eres lo máximo y cuando te dicen qué fea, qué gorda, se hunden, entonces yo no me creo ni uno ni lo otro, qué fea, qué bueno, qué gorda también, qué padre, qué padre, qué simpática también, o sea, trato de estar como bien ahí porque si no te vuelves loco, ¿no? Y la sufres y a mí me gusta tanto mi chamba que no quiero sufrirla, quiero disfrutarla siempre y quiero hacerlo bien, que creo que lo hago bien, entonces, bueno, pues, pisas, callos, pues sí, pisas, pero pues es parte de, ¿no? Por supuesto. Martita, ¿qué es lo que la mayoría de la gente piensa de ti y no es cierto? Que soy mala persona, es lo primero, yo creo. O sea, en general, en general, así ven y dicen, Marta, o sea, ¿creen que porque? Sí, ¿creen que porque dije qué feo vestido, no me gustó tal obra, qué fea película, o mira, qué mala actuación de fulanito, o qué horror es esta que no le hace casa a su hijo, cree que soy mala y que más me despierto a ver a quién molesto. No, me parece que la gente se confunde y confunde maldad y bajeza con honestidad. Claro. Que luego también no te encuentras a mucha gente honesta porque no se quiere manchar y no se quiere mojar el vestido y no quiere quedar mal con nadie, ¿no? Yo digo las cosas como las pienso y a veces eso es lo que la gente confunde, ¿no? A veces me dicen, es que estás súper amargada, ¿por qué no te gusta lo que hizo tal? No, a ver, no tiene que ver el amargue y felicidad e infelicidad con qué horror de película. Te lo juro, por Dios, que no tiene que ver. Y si crees que sí, es que te faltan dos dedos en la cabeza, ¿no? Claro, claro. Oye, eso fue en un momento dado, nada más, haciéndolo yo en Leo rápido, eso fue en un momento dado igual lo que sucedió con Pati Chapoy cuando los aventaban a ti y a Origela a hacer los comentarios incómodos y todo eso. Pues, sí, yo creo que fue un poco de todo, ¿no? Este, de pronto yo cosas que la gente no echara, entonces fue, ¿qué dijeron, no? Porque antes éramos una especie de promotores de todo el mundo, de los cantantes, de los artes, éramos como unos promotores ahí, ¿no? Y yo sí decía las cosas, no solamente, los compañeros sementaneando, decíamos esto sí, esto no, y dejamos de ser promotores. Claro. Se anda cortando. ¿Estamos ahí o se cortó, se cortó, ¿verdad? Sí, ahí está. Se anda apreciando, Martito, hombre. Se está cortando. Sí, así es, Marito, es que está cortando, no sé, desde esta semana ha estado fallando un poquito lo que es la red, pero bueno, estamos aquí todavía, esperamos a ver si se retoma el tema de la red con mi querida Marta, ya salió, tuvo que salir y pues bueno. También se satura ahorita, ¿no? con todo esto de la escuela y ya regresó, ya estás ahí Martito otra vez. Ay, ahí estoy, díganme hasta dónde, qué tomamos. Este, te fuiste cuando, cuando te saludamos, no, no es cierto, este, no, precisamente la pregunta, la pregunta que te estaba yo haciendo en alusión a, a, a eso, ¿no? Que, que muchas veces eres tan honesta, que yo tengo entendido que llegó a suceder con, con Pati Chapoy, contigo y con Oriquel, que los aventaba a los dos a, a hacer las preguntas incómodas, o hacer los comentarios incómodos, porque, pues ella no quería pisar callos, como dices tú, ¿no? Y ustedes, pues se aventaban. Otra vez se pasmó. Se cortó. Sí, oye, aquí está. Los cuatro cosas, decíamos, decíamos cosas que, que no todo el mundo se atrevía en esa época, porque éramos meramente, los periodistas de los espectáculos, éramos una especie de promotores, del boletín que nos mandaban, ¿no? De la obra de teatro, del disco, de, en fin, del espectáculo. Conferencia. Y de pronto sale ventaneando, y empezamos a hacer esta especie de crítica, y ta, ta, ta. Ajá. Entonces, ahí empezamos los cuatro a decir cosas. Pero, en felito, Pedro nunca se atrevió, Pedro hablaba solamente de sus novelas, y de los personajes, porque además él no conocía, ni era periodista, ni andaba en el campo, ni reportaba, ni nada, entonces no sabía de los personajes, de las novelas, ¿no? Y eso es de lo que le hablaba. Pati nunca se quiso mojar, porque luego ya tuvo una importancia, y ya no quería tener broncas, y entonces nos aventaba, cuando decía mía, de cosco, y decíamos, y luego teníamos unas broncas, unas espantosas. Entonces, luego ya fuimos aprendiendo, se nos fue haciendo callo, pues dijimos, ah, ya se compró. Entonces, ya cuando ella nos aventaba la bronca al aire, nos hacíamos los locos, y la esquivábamos, y no cabeceábamos la pelota, cuando ella nos la aventaba, ¿no? Que de ahí también empezaron ya ciertos problemas, en su momento. Porque, pues ya nos volvimos más rebeldones, y ya no éramos nada más ahí, sus lacayos perruchos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empezó a sumarse, empezaron broncas de este tipo y del otro. Y también, el que nosotros dos, si nos aventáramos, así las cosas, tuvo sus recompensas, y empezó a crecer mucho nuestra popularidad, le hablo de Juan José y mía. Entonces, pues esos días tampoco le gustaba a Pati, ¿no? Como de que, yo soy acá la picuda, y estos dos ya se me fueron por delante, porque la gente los adora, porque son chistosos, y porque sí dicen cosas tremendas, y porque no sé qué. Entonces, bueno, ya pros y contras en eso, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Me queda Martita, dentro del periodismo del espectáculo, ¿hay objetividad? Sí, claro. Lo que pasa es que es un periodismo, tiene mucho que ver con la percepción, y con el gusto personal a veces, y con, y es un mundo que se mueve, en las vanidades, ¿no? Todo mundo, todo mundo quiere que digas que es el mejor, el más bonito, el más guapo, el mejor actor, entonces, andan de mira y no me toques, o sea, es un periodismo difícil, ¿no? No creo que todo es muy facilito, entonces hay que andar con mucho cuidado, pero sí, tratando de ser objetivos, ahí es donde se programa, el problema, ¿no? Cuando dices, sí está muy bien la serie, pero esto y esto y esto y esto, ahí va. No me gustó tal obra, porque no sé qué, este es mal actor, para ti lo es, ¿no? Este, también llega un momento en que cada quien se gana la credibilidad, y por eso la gente te toma en serio tus opiniones o no, porque si no tuvieras credibilidad, aunque tú digas la obra está horrible, la gente diría, esta está loca, no le dan caso, es buenísima, vayanla a ver, ¿no? Pero vas adquiriendo cierta credibilidad, y la gente va confiando más o menos en ti, y confía en tus opiniones y todo, pero sí, yo en mi caso no te puedo hablar por todos los periodistas del mundo, porque me quemaría las, me achichararía las manos, si las meto por alguien, pero yo te puedo hablar solamente de mí, y yo sí trato de ser objetiva y honesta, la mayor parte, ¿no? Ok, y así lo consideramos Martita, oye, antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿de dónde te encuentra la gente? Estoy en Facebook, como Marta Figueroa, también estoy en Twitter, que casi no entro, porque me choca Twitter últimamente, porque es nomás como un ring de pelea, y a mí me da mucha flojera, estarme peleando, de a gratis, si me pagas, me peleo con quien digas, pero de a grapa no, este, y estoy ahí como Marta Figueroax, con X al final, en Twitter, y en Instagram, soy arroba Figueroas, ahí me encuentran, este, a veces entro, a veces no, o sea, no soy una enajenada, ni soy dependiente, ni todos los días me muero por contar todo, no, o sea, me lo tomo con calmita, porque tampoco hay mucho tiempo para estar ahí metida, ¿no? yo tengo mil cosas que hacer, y no me alcanza la vida, para estar también contestando, y haciendo, y poniendo, y más o menos, me las llevo ahí pian pianito. Oye, al TikTok no le entraste, el TikTok no te gustó. Cero, yo qué haría en TikTok, si yo no soy payasa, ni soy actriz, soy periodista, qué raro, ¿no? Claro, claro. Oye, mi querido, ahorita estoy viendo aquí tu face, ya me metí, te ando estar quedando aquí, y estás, este, anunciando un Optimum, algo así se llama, Optimum, el cal de uso para reafirmar y reducir medidas, una joya muy recomendado, ese, ¿de qué trata? ¿Tú lo usas o qué onda? Recomiéndamelo, ¿es para hombres y mujeres? ¡Qué guisito! ¡Uy, es guisísimo ese post! Acabo de revisar, de hecho, no lo he dicho hace mucho tiempo, pues, es un, es un, acuérdate que lo mío es una historia también que tiene que ver con la gordura siempre, estás gorda, estás flaca, o sea, es para eso la gente me ve todo el día, ya subió, ya bajó, ya está gorda, ya está flaca, ya está bonita, ya está fe, ya se puso esto, ya se puso lo otro, este, y entonces siempre me preguntan con qué bajé, que te untas, entonces, bueno, como en una de esas preguntadas, yo les, como te digo, soy sincera, pues, esto es lo que me pongo, embárrenselo, porque hay gente que dice, no, me puse a hacer ejercicio, no, hombre, te metí este cuchillo, ¿para qué? Hay que decir lo que es, porque es lo que me preguntan, si me preguntan como tú de esto, pues te contesto esto, si me preguntan la gordura, les contesto, yo no tengo empacho en contar cosas, ¿no? este, y cuando me piden, comparto. Oye, y está súper bien, porque la última publicación que tienes aquí, fue del 24 de octubre, y es, buenos días, usen mascarilla, por favor, y aparecen aquí con mascarilla y todo, qué bueno que das ese mensaje, porque muchos, aún siguen sin entender, estas medidas de prevención, no las quieren seguir, no quieren seguir a cabo, estas medidas que son tan sencillas, usar gel, usar mascarillas y sales, y ya, bye. Sí, yo sí soy una obsesiva de ese tema, este, claro, no como al principio, que todos los días me echaba a la conferencia, a ver qué dijeron, y todos los días esto, no, pero sí, soy muy obsesiva con el cuidado mío, y de mi familia, y también de mis compañeros de trabajo, o sea, sí, yo no me lo he tomado a broma para nada, conozco a mucha gente que se quedó en el camino, desafortunadamente, por el COVID, conozco a muchos que, que la han librado, pero que me han dicho, sentí que me moría, gente sana, gente joven, de mediana edad, chavos, o sea, pues tengo muchos casos, como para saber que es cierto, y porque veo, las noticias, no estoy metida en una otra, sin saber, qué pasa, con la misma, qué pasa, lo que está pasando en el mundo, y no, de brazos, oye, no, prenda la televisión y entera, pero a mí me ha tocado algo parecido, ni una, algo más parecido a una guerra que esto, claro, claro, pues ojalá que pase pronto todo esto, que pase pronto Martita, oye, pues este, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho que, sé que estás ocupada, ibas saliendo de foro, andas grabando, andas chambeando, agradecemos mucho tu tiempo Martita, y no sé si algo que quieras agregarle, o sea, bueno, yo en realidad, nada más este, como periodista, sí me gustaría muchísimo, me quedaba Marta, que, qué consejo le das a todas las generaciones, que vienen atrás, que están saliendo, de esta gran carrera, que es el periodismo de la comunicación, qué consejo les puedes dar, que no se desanimen, o sea, para llegar a tener una carrera, o una trayectoria, que sea importante, o más que importante, que ellos puedan salir adelante, ¿no? Porque muchos se desaniman, muchos dicen, ya no, porque no hay oportunidades, porque están los apalancados, en las, en tal lado, en tal agencia, en tales, de televisora, en tal radio, y no puede entrar, ¿qué mensaje les puedes dar a ellos? Pues mira, yo no soy muy de dar consejos, porque tampoco me gusta, que me los anden dando, pero, yo creo, que la, la clave, está en, primero, en, en de veras, que te guste lo que haces, ahí llevas, el 80%, porque aunque se cierren las puertas, vas a abrir, como las, vas a ver, como las abres, este, vas a tener, la suficiente paciencia, para esperar, cuando no sea tu tiempo, y vas a tener, suficientemente fuerza, como para decir, ahí voy, quítense, ¿no? Pero, todo parte de que de veras te guste, y estés convencida de, de lo que quieres hacer, y luego también, pues, tomar, tomársela, yo creo que tomársela leve, porque, así es en todos los medios, no nomás es en el periódico, y no nomás es en los espectáculos, hay, hay pocas vacantes en el, todo el mundo, en todas las profesiones, y uno hay que, buscarle siempre, ¿no? Y que si te apalancaron, pues, gracias, adiós, benditos y adiós, no conozco a nadie que, tengo palanca, ay, no, no la voy a usar, eh, no, 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 quítate, hazte para allá, no, yo voy a irme por el camino, güey, no creo, este, y, en todos lados es igual, entonces, de veras, hay que quejarnos menos, y hay que trabajar más, eh, yo creo que ahí está la clave, te quejes, trabaja, te vas a estar quejando, vete para otro lado, o sea, y el que no se queja va a llegar primero que tú, este, entonces hay que seguir, yo siempre camino, camino, que no es para acá, pues para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y para acá, y para acá, o sea, donde se pueda, hay que movernos, este, y así no te alcanza a lo malo, ¿no? Este, no sé, son ideas que yo tengo, y me han funcionado más de 30 años, entonces yo creo que no estaré tan mal. Claro, perfecto. Muy bien, muy bien Martita, pues muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros, te deseo que sigas así de, de jovial, con mucho trabajo, que Dios te bendiga, que, que te guarde muchos años más, y pues seguimos en contacto. Igualmente para ustedes, gracias por, por, por tomarse el tiempo de, de pensar en mí, por dedicarme estos, estos momentos, se los agradezco muchísimo, este, pues gracias, que les vaya muy bien, que, ahora sí que, la vida les sonría, a todos los que no les está sonriendo, en estos momentos, y, y hay que seguir con fuerza, y, y hay que seguir pensando, que mientras, más pronto salgamos de esto, mejor nos va a ir a todos, ¿no? entonces hay que, hay que apoyarnos, hay que confiar, hay que, hay que creer, y, hay que darle, ¿no? para adelante siempre. no nos queda de otra, no nos queda de otra, así es, Martita, mi querido Leo, vámonos mi hermano, vámonos, vámonos señores, gracias Martita, un abrazo enorme, mucho éxito, mucho trabajo, te mando un beso, Marito, muchas gracias, gracias a ustedes, que estuvieron aquí, en este programa, los sobrevivientes, de UNERRADIO, nos vemos mañana, nos escuchamos también, pasen muy buen día, mi nombre es Leo Dolarte, adiós. Bye, bye.